Verano de 1999 Hace ya 12, casi 13 años atrás Fue la primera vez que participé en una actividad Explora Me invitaron a participar del segundo congreso regional escolar Explora con éxito organizado por la Universidad de Concepción Y con 12 años lo único que sentía era miedo y curiosidad por lo que iba a pasar Después del primer día en aquel congreso mi visión de la ciencia, de las actividades Explora, de la investigación, del compartir, del generar nexo cambió completamente Siempre fue un niño curioso y con ganas de hacer muchas cosas, muchas actividades Pero realmente con Explora mi visión de lo que yo podía lograr o llegar a hacer cambió completamente Tras ese congreso regional Explora Participé en cuanta actividad Explora hubo Congresos nacionales, otros campamentos científicos Escuelas nacionales de astronomía, paleontología Viajé un montón Así que les doy un fuerte abrazo Espero que disfruten de este congreso nacional como yo lo disfruté Y espero que cumplan todos sus sueños y todos los sueños van a ser, de todas maneras se pueden cumplir Siempre y cuando queramos hacerlo Un abrazo grande y espero verlos acá, allá o en cualquier otro lado Chau